Tenemos dos partidos más y los dos partidos yo digo que la vamos a asegurar ganando y así no. Falta práctica y apoyo. De los compañeros, del entrenador todo bien, pero los compañeros no sé qué les pasó. Creo que hay un buen nivel de juego y así que este campeonato va a estar lindo, ¿no? Gracias a Dios pudimos iniciar con una victoria y nada, hay que seguir partido a partido para poder salir del campeonato que la verdad me parece muy bien una iniciativa del gobierno autónomo a la cabeza del doctor Ramiro Vallejo. Así que nada, un buen campeonato y espero que nos vaya bien, ¿no?